Urgente, en una alarmante noticia que nos llega este miércoles 16 de agosto, un incendio consumió varios vehículos en un parqueadero situado en la zona industrial de la vía Daule, específicamente a la altura del kilómetro 16 frente a Inalesa. Fue aproximadamente a las 4 de la madrugada cuando una llamada urgente ingresó a la central de alarmas del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Según el alertante, varios buses estaban siendo devorados por las llamas. Para enfrentar este siniestro, el BCBG movilizó dos unidades de combate, tres tanqueros y una ambulancia. La respuesta fue oportuna y aunque un total de cuatro buses resultaron seriamente dañados, un quinto vehículo sufrió daños menores en la pintura de su carrocería. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el incidente. Actualmente, desconocemos las causas por las que estos vehículos se inflamaron. Agradecemos a las unidades de bomberos por su pronta intervención. En un dato adicional, y aunque no ha sido confirmado, existen rumores que sugieren que los vehículos habrían sido incendiados por no pagar vacuna, es decir, por no ceder ante extorsionadores. Las autoridades pertinentes ya están investigando el caso para esclarecer las circunstancias. Desde la vía Daule a la altura de la penitenciaría del litoral, se mantendrá la cobertura del caso, buscando siempre mantener informada a la ciudadanía. Nos vemos.